De mañana Con Leonardo Matos Berrido Póngame la fotografía muchachos Para que el pueblo vea Que se está vendiendo Un proyecto de cambio Con una liga De como efectivamente Dijera en algún momento Danilo Medina Allá a la derecha vestido de azul De Macos y Cacatas Leonardo Matos Berrido Ustedes sabían Echela para acá el monitor Ese grande que ustedes ven ahí A la derecha de su televisor Pero Yanyan ¿En qué escenario se da esta foto? No, espérate un momentito Déjame explicar Mira, ahí está Eduardo Estrella Déjame explicar Para que no me van a aterrivesar el tema Ese señor que está ahí Uno que ustedes ven a la derecha Con unos lentes Es el número 4 A la derecha Es Leonardo Matos Berrido A la izquierda de los televidentes Ese señor Ese señor Mató a su esposa En el año 1982 Pero eso no fue lo peor que hizo Eso no fue lo peor que hizo Y no la pagó Eso es lo peor de todo Que ese señor que está ahí No la pagó Él era parte de la banda colorada Él era la cabeza de la banda colorada Y ayer o antes de ayer Él aparece Ofreciéndole su apoyo a Luis Abinader Y Luis Abinader permite esa vaina Déjame decirte una cosa Tú tienes que aprender algo Que se te olvida ¿Cómo que tú entiendes? ¿Cómo que tú entiendes? ¿Cómo por ejemplo El Abinader ¿Cómo el Abinader le va a decir a este pueblo Que él va a luchar contra los feminicidios? Que él va a atacar la corrupción Que no va a haber impunidad Cuando él se está aliando A un grupo de delincuentes Incluyéndola a ese señor Es probable que no se esté aliando a nadie En realidad En defensa de Luis Que no me toca Porque no es mi líder ¿Lo va a defender? Claro Voy a defender lo siguiente Voy a defender el hecho De que en época de campaña Todo el mundo quiere reunirse Quiere juntarse Quiere verse Pero tú pones las condiciones Espérate, espérate, espérate Quiere verse con la persona Que tiene posibilidades De llegar al Palacio Nacional Eso es normal Mira Leónel Fernández se hizo foto Con este señor del tiempo Y después resultó Que era un narcotraficante Pero en ese momento ¿En qué escenario fue que se reunieron? ¿En qué escenario? ¿En qué escenario? ¿En qué escenario? Hay que ver en qué escenario Ese grupo que estuve ahí Porque no fue Le estaba ofreciendo el apoyo A Luis Abinader Y es lo que yo estoy diciendo Porque no fue en una fiesta Que ellos se juntaron No fue No fue No fue un restaurante Ese grupo que estuve ahí Y le va a decir que no No, yo no te quiero Porque tú Pero por Dios Voy a ver una serie de bandidos Delincuentes como él Que vayan a votar por Luis Por él Pero de ese señor no Incluso aquí En este pueblo En San Francisco de Macorí Creo que lo declararon No grato a él En una ocasión A ese señor En San Francisco de Macorí Lo declararon no grato A Leonardo Mato Que continúe De macos y cacatas No, pero ya la vaina Se está poniendo fea Ese señor Míralo ahí Que se lo están señalando Ese Leonardo Mato Berrido Que mató a su esposa Sí, sí, sí Pero pero Eso no fue lo peor que hizo Ella se llamaba Edith Gómez Y su hija De 16 años Que veía como él La golpeaba En un momento Intentó intervenir Y también la golpeaba A su propia hija O sea Estamos hablando De un señor Que le debe a este país Por lo menos 30 años de cárcel ¿Sabe cuánto hizo? Uno Porque en aquel entonces Con esta francachela Que había con Balaguer Ellos manejaban Toda esa vaina De la justicia Y salió No, no, no Lo que pasa Óyeme que lo que pasó No era francachela Es que él era El ejecutor de Balaguer Entonces imagínense ustedes Era el franc niño de Balaguer Así que vayan viendo Con quién se está juntando Con Macorís Ojo Esto no es una cuestión de política Con Pérez Martínez Macorís Porque también el peleador Lo está haciendo igualito Pero vayan viendo ustedes Especialmente los jóvenes En este país La basura se baja para adentro Lo que está haciendo Luis Abinader Con quién se está juntando Y lo que van a hacer después Para después hablar de corrupción En este país En política La basura se baja para adentro De mañana